¿Y ustedes qué hacen aquí? Creí que vería a Lois. Ella me pidió que hable con ustedes sobre cómo se están portando. Mira, mono, Chris es un soquete, ¿sí? Y no puedes decir nada que me haga cambiar de parecer, ¿entendido? Peter, te comportas como gorila. ¡Ja, ja, ja! Está bien, te escucho. Ambos son buenos, por eso es importante que reconcilien sus diferencias. Chris, ¿estás enojado? ¿Pero de verdad odias a tu padre? No, solo creo que es un imbécil. A veces lo es. ¿Y Peter, de verdad odias a tu hijo? No, pero a veces es un tarado panzón. Eso es porque nunca tienes tiempo para mí. Peter, ¿crees que podrías hacer más tiempo para tu hijo? Sí, supongo que sí. ¿Y a ellos qué les pasa? ¿Eran Stewie y Brian? ¡Es Maís Cyrus y está destruyendo la ciudad! ¡Santo Dios! Señorita Cyrus, le pido que ya no lo haga más. Y no solo esto, todo el programa, la música, todo es horripilante. ¡Papá, tenemos que ayudarlo! ¡Pasa algo! ¿Qué esperas que haga? ¡Eres mi papá! ¡Piensa en algo! Quagmire, enciende el biplano. Mi hijo necesita mi ayuda. Bien, Peter, estamos cerca. ¿Listo para disparar? ¡Papá, tenemos que ir! ¡Papá, tenemos que ir! ¡Mono! ¡Toma mi mano! ¡Mono! ¡Toma mi mano! Bueno, el avión le ganó. Oh, no. No fue el avión. La belleza mató a la bestia. Bueno, Brian, es tu oportunidad. Hazlo. Uy, muy tarde. No, no es tarde. No, no es tarde.